Si pues en esta ocasión te traigo un nuevo video tutorial en el cual te voy a enseñar a como hacer un hacha de madera Entonces lo que necesitas es dos troncos de madera de cualquier palo Ok, lo siguiente que necesitas es venir a tu mesa de crafteo Y vas a poner los dos troncos aquí para poder hacer la madera Entonces lo que necesitas, lo siguiente que necesitas es con clic derecho Vas a hacer dos y dos, vas a hacer palos Entonces los palos lo haces de esta manera Lo siguiente que vas a hacer es los palos los pones así Y la madera la pones así Y lo que te saldría es el hacha de madera Así que si te gustó el video, gracias por ver el video